La conjetura de Simmer La conjetura de Simmer es un problema complejo relacionado con las simetrías de objetos geométricos que se presentan en más de cinco dimensiones y que llevaba 30 años sin ser resuelto. El premio reconoce los descubrimientos revolucionarios en física, ciencias y matemáticas, explicó la organización que entrega cada año el galardón.